Primero, nuestra alegría y nuestra felicitación a todos los miembros y el directivo de esta esperada Expo Feria Comercial al celebrar hoy su 25 aniversario. Esta Expo viene a ser como un termómetro donde se mide la temperatura del avance y el progreso comercial de nuestra provincia y de nuestra región. Pero lo interesante es que esta Expo Feria está en que no se trata solo de exhibir productos, sino también reflexionar para tomar nuevos impulsos que contribuyen al progreso de nuestro pueblo. Por eso es bueno tener presente que las sociedades se engrandecen y se desarrollan con hombres y mujeres que saben emprender e innovar. Con aquellos que dedican parte de su tiempo al trabajo que humaniza y genera riqueza. Con empresarios que toman en serio su responsabilidad social y se adornan con valores éticos y morales en su vida personal y familiar. Con ciudadanos ejemplares que aman y respetan su hábitat, es decir, el medio ambiente y la casa común que es la patria a la que se sirve y nunca se le pasa factura. Pero me parece que ese es el espíritu que mueve a los directivos y miembros de esta Expo Feria de los Comerciantes Mayoristas. Y por eso me atrevo a orar diciendo, Señor Jesús, Tú eres la fuente de la alegría y de la paz. Derrama bendiciones abundantes sobre todos los miembros de esta asociación. Cuídalos y aleja de ellos cualquier tipo de individualismo, orgullo y vanidad. No permitas que nunca la puerta ancha del dinero fácil, de los vicios y corrupciones, les empañe su conducta y su ruta del servicio a la comunidad. Por eso, Padre Santo, revístelos de la coraza de la justicia, del amor y de la solidaridad, para que nunca se cansen de seguir realizando el bien. Que esta feria siga siendo un instrumento de educación, de incentivo para la producción y de canal para que surjan nuevas empresas que engrandezcan nuestra provincia, nuestra región y nuestro país. Por eso, Señor, pido para todos los aquí presentes y para las empresas y la persona galardonada, pido para ellos que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre en cada uno de ustedes. Felicidades.